Me dijeron que aquí en Acapulco tienen buenos pulmones, así que alcen la mano y con gusto los escucho. ¡Fuerte! Para que te escuche la verana. ¿Cómo lidias con la presión? Una vez vi un video de tu hermano y de Yuya en el que decían que una vez que ya fueron famosos, conocidos, la vida se volvió más difícil. ¿Por qué? Porque ya fueron más famosos, ya había más presión, más estrés, ya había más hostigamiento, no solamente de amigos, conocidos, compañeros, y hasta en cierto punto ustedes se veían como rivales. Es bien difícil y por eso vemos ejemplos muy malos y muy buenos todos los días de cómo se debe llevar tu vida. Yo aprendí en algún momento desde la televisión, era muy chistoso porque en la televisión me decían, había como tres productoras en mi primer programa, entonces me decía este productor, ¡Alex, felicidades! Poca madre tu nota, está increíble, está muy chistosa, muy dinámica. Y yo, ¡ah, wey! Y me decía esta productora, ¿sabes qué? A mí no me gustó tanto, ¿eh? Está medio, como que le falta ritmo. Estoy como que, ¡ay, cabrón! Y a la siguiente semana me decía mi productor, ¡híjole, ahora sí te falló, cabrón, eh! Y me decía mi productora, ¡vaya, ves! Echándole ganas. ¿A dónde se llega? Dios, no mames, me van a volver loco, wey. Actualmente hay no sé cuántas miles de personas que te dicen que eres un pendejo y que te dicen que eres lo mejor que le ha pasado al mundo y ni una ni otra es real. Tienes que tener unos pies así de plomo para estar en la tierra y saber distinguir las cosas que estás haciendo bien y las cosas en las que las estás cajeteando, ¿no? Es bien fácil subirte a la nube y creerte que estás cañón y que nadie te puede decir nada y se te va la soberbia al cielo. O, ¿sabes cuántos youtubers, cuántos influencers, que me caja la palabra, pero... ¿sabes cuántos influencers hay con depresión en el mundo en este momento? Los invito a que busquen. Hay unos estudios neta de psicólogos muy cañones que hacen todo un reportaje también, periodistas. Entrevistan a los influencers y dicen, tengo el empleo de mi vida y estoy deprimido. No encuentro sentido. Y eso es a nivel nacional e internacional. Necesitas tener una gran madurez emocional para no darte de topes. Más en estas épocas, porque la primera generación de youtubers no sabíamos con qué nos íbamos a topar y de repente nos topamos con un monstruo de mil cabezas, con muchas cosas. Pero ya las generaciones nuevas ya tiene toda esta referencia de el güey que va y modela en Milán ropa y la vieja que salió en una película y es hiperfamosa y el güey que tiene una casa en Malibú y un macerati. Y entonces todo el mundo se vuelve loco y dice, güey, yo quiero ser eso. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser famoso o quieres ser exitoso? Es muy distinto. ¿Famoso? Ladies 100 pesos, yo no choqué, me chocaron, tengo miedo. Las ladies de Polanco. Esos güey todos los ubicamos, son súper famosos. Ser exitoso te cuesta más trabajo. Entonces ahí lo tienes que tener bien claro en tu cabeza porque si no te vuelves loco. Por aquí había una chica que había alzado la mano. La pregunta que yo quiero hacer es que, por ejemplo, hay vloggers, como tú lo has dicho, que tienen un contenido que realmente ayudan a la sociedad. Un ejemplo que yo conozco es Jacobo Gómez. Personas que quieren ayudar, quieren hacer ver a las personas noticias del día a día. Eso es lo que hace este chico, como de lunes a viernes sube video de todas las noticias que él encuentra, tanto políticas, tanto culturales, tanto de deportes. ¿Por qué no alientar a esos youtubers? Digamos que su contenido ayudaría también a, o también que le interesaría a varias personas. ¿Qué pasa si en lugar de leer el periódico vemos sus videos con noticias relacionadas con el día a día de México? Es que son varias partes, por ejemplo, cuando yo hago un video que tiene que ver con una opinión, sobre todo de política y de cultura, o sea, como de la sociedad, y lo que debes de hacer tú en la escuela, eso nos enseñaron. Hoy existen más posibilidades, pero en mi escuela de periodismo me enseñaron a que tenía que leer unos 3, 4, 5 periódicos y tenía que escuchar a 4 o 5 líderes de opinión para formarme mi propia opinión. No te puedes quedar con la opinión de una sola persona. Entonces, hoy tenemos más opciones, tenemos más youtubers, tenemos todos los medios tradicionales, entonces de esa forma sí tienes que tú meterte al periódico y hacer y deshacer todo lo que necesitas. Pero vuelvo al punto acerca sobre el contenido. En alguna junta tuvimos, varios youtubers, esa discusión. Le decíamos a la gente de YouTube, es que ¿por qué un video de 24 horas en una caja tiene millones de vistas y luego yo hago otro video sobre cómo evitar el bullying y nadie lo ve? La culpa no es de YouTube, la culpa es de nosotros. Porque nos da más morbo ver a qué apesta el güey en 24 horas que a lo que tenga que decir acerca de no hacer bullying, ¿no? Entonces, es bien radical y bien gacho que así son las cosas. La sociedad, la masa, decían por ahí, cuídate de los pendejos porque son muchos, ¿no? Y siempre, aparte, a veces toman decisiones y a veces están en la política y a veces escogen hasta presidente, cabrón. Entonces, ten cuidado de todos ellos. Pero tú siempre, si le pones tu granito de arena de, bueno, yo quiero ver otro tipo de contenido, seguramente se puede contagiar y entonces en algún momento lo viral va a ser lo que vale más la pena, ¿no? Quería preguntarle, ¿qué piensas acerca de las nuevas generaciones? Como, por ejemplo, Jukilodos, Eliaosco, Badajoz, que tienen muchísimos suscriptores. ¿Crees que para ti posiblemente sean como que un rival fuerte? Si nos vamos al sentido estricto, todos somos competencia del uno y del otro, por lo que les platicaba, ¿no? Tienes poco tiempo para darle play a un video y pues gracias. Si le das play al mío, gracias. Si le das play al de alguien más, pues no eres omnipresente para podernos ver a los dos. Tienes dos, nada, tenías 15 minutos del día y viste el video de otra persona. Pues ni modo, yo tendré que hacer un mejor contenido o un mejor thumbnail, no, una mejor miniatura, un mejor título para que te interese darle a la próxima play al mío que al del otro. Entonces, hoy nos topamos con la cuestión de Badabun, que en dos años, o sea, superó a todos los youtubers del país. Hizo algo súper lógico, pero que pocos le puede salir en la vida. Badabun comenzó como una página de Facebook y ellos, algunos, nos hablaban para pedirnos paro, para hacer contratos de cómo publicar, republicar sus links. Ya sabes, como los 10 presidentes que se han metido droga, no podrás que bebe el 3. Actualmente vive junto a tu casa. Y ahí va a ser el das play, ¿no? Y entonces dijo Badabun, no solamente está en el morbo. ¿Qué pasaría si yo no necesitara de los bloggers actuales y creara los míos? Pues voy a ser mis youtubers, ¿no? Esa gran idea podría tenerla cualquier agencia y cualquier televisora, pero no le ha salido. ¿A Badabun le salió? Lo que están haciendo ellos es un poco reciclar ideas, pero es lo que hemos hecho durante años. Los youtubers también del pasado, de las primeras generaciones, también reciclaron ideas de televisión. Para encontrar una idea original está bien cañón. La forma en que lo das, la forma en que lo presentas es el punto en el que tiene éxito. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hoy podemos culpar a Badabun, que es el diablo, ¿no? Que él es el que tiene la culpabilidad de todos los males del internet. Pero no, somos nosotros los que estamos dando play a un video u otro. Entonces, ahí está la situación. Yo pongo siempre muchos ejemplos deportivos, ¿no? Cuando juegas fútbol, los que les guste el fútbol o los que les guste cualquier deporte, saben que a veces el árbitro se equivoca. Pero el árbitro nunca va a ser un elemento del que puedas prescindir. ¿Sabes? Que si te metes a la cancha, vas a tener la posibilidad de que te peguen. Vas a tener la posibilidad de que te canses, de que te desgarres o que el árbitro sea un pendejo, ¿no? Pero juegas porque te gusta. A pesar de eso, en algún momento te puedes convertir en un campeón. ¡Por acá! Un poco lo que platicamos allá, ¿no? O sea, te van a decir todos los días que eres lo mejor y que eres lo peor del mundo. Entonces, tienes que tener los pies en la tierra y también darte cuenta de lo que realmente vale la pena. No es tan importante. O sea, de repente nos clavamos cañón, pero no es tan importante. Lo importante es... Se va a escuchar súper cursi, pero lo importante es la familia. Lo importante es la salud. Lo importante es que tú estés contento contigo mismo. Y yo tengo esas bases y esas anclas. De repente es como que me dicen alguna cosa fea o que puedes entrar en alguna polémica que a veces ni siquiera tienes tú la culpa. De repente yo estoy como enojado o algo así. Los que no sepan, tengo dos chamacos. Tengo dos niños. Uno de ocho años, otro de dos. Tengo a mi esposa. Y entonces estoy como de repente clavándome y enojándome. Y de repente llega un enano. Papá, jugamos con teluchitas. ¡Qué puta! Me derrito. Digo, güey, esto es una estupidez. Esto es lo importante. Esto es enano. Algo real. Lo que vivimos en las redes sociales es una consecuencia de nuestro trabajo. Pero lo que es real es lo que existe en la vida offline. En la vida de carne y hueso. Eso es lo importante. Y así tú lo pones en la balanza y ya. Rápido te puedes prescindir de eso. En tu personaje del escorpión dorado, ¿cómo haces para lidiar con la incomodidad de a quien estás entrevistado? ¿Tú te despega la incomodidad o qué es lo que haces para alivianar el momento? Hablas sobre las incomodidades que pueden tener los invitados del escorpión al volante. Me he convertido en un placer culposo. El personaje se ha convertido en un placer culposo para muchas personas. Y entonces, actualmente, me lo dicen youtubers, ¿no? Güey, eres a la única persona que le permito que me diga lo que me dice. Está muy cañón. ¿Te gusta el escorpión al volante? El escorpión al volante ha sido algo muy cañón. Algo que ha estado presente durante mucho tiempo. Y estoy bien contento de lo que se ha logrado. Porque se dan la oportunidad y, sobre todo, se dan permiso los famosos de reírse de sus propios defectos. Me preguntan, ¿cómo le haces para que no se enojen? Bueno, de entrada, si se sube al carro, ya sabe a lo que va. Ya sabe a lo que viene. Entonces, no es para él ninguna sorpresa lo que está sucediendo. Pero, cuando vas por la calle y también te topas con personas que a veces están como enojadas. Entonces, yo veo a 10 personas y 2 personas están con jeta. Pues, me debo con las otras 8 que me sonrieron y que me conocen y que quieren interactuar conmigo. Y a las otras 2, pues, no las pelo. Pues, para no incomodar. Entonces, por eso se forma esa magia. Es como cuando tú te llevas con tus amigos, súper pesado. Hay una frase, perdón, es una frase que me dijo algún fan en la calle que yo les decía. Yo les decía a un famoso que le mentara a la madre a una persona en la calle. Y entonces, el famoso me decía, no, ¿cómo crees, güey? No lo conozco. El de la calle dijo, señor, no se preocupe. Cuando no hay intención, no hay ofensa. Eso resume todo lo que existe a la hora de la carrilla. Todo un amigo le puede decir, ya, pendejo. No le estás diciendo que es un estúpido, que es un tonto, que es un ignorante. Estás jugando con él. Cuando te estás llevando pesado con un amigo, los dos están riendo. En el momento que uno se deja de reír, ya no es chistoso. Esa es la base que yo tengo para poderme llevar con esas personas y poderme pasar de la línea. Chotó, chotó. 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 Gracias por ver el video.